¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Entonces el primer pasaje es inscríbase, sea inscrito en el libro de la vida, ok, ya estamos escritos en el libro de la vida, gloria a Dios, ya se nos abrieron los ojos, ya vemos el reino, pero no nos podemos quedar solo viendo el reino, ahora tenemos que entrar en el reino, tenemos que entrar en el reino. Esta segunda orden es la puerta de una nueva dimensión, por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que cuando nosotros somos bautizados en agua, ahí ya no está hablando solo de que nacimos de nuevo, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pero ahí ya no es solamente nacer de nuevo, ahora es nacer del agua, entonces dice que nace a novedad de vida, es decir una nueva dimensión, pero esa nueva dimensión no es estática, tenemos que seguir evolucionando, 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 el Evangelio no es solamente tener una iglesia, una cuna gigantesca llena de recién nacidos, gloria a Dios por todos los que se salvan, si la Biblia dice con mucha claridad que hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente, pero eso no quita que vamos a seguir avanzando, la invitación que yo le estoy haciendo ahorita es, número uno, si no conoce a Cristo, acéptelo y pase por la puerta, a número dos, si ya aceptó a Cristo, vuelva a pasar por la puerta, siga el camino hasta que llegue a una nueva dimensión, si lo vemos en el tabernáculo de Moisés, para los que conocen ahí en su mente, la primera puerta es la puerta de la salvación, en donde se sacrificaba el cordero y está el altar de bronce, ahí se desollaba el cordero, se le quitaba la piel, se deshacía todo lo que le hacían al corderito y luego lo quemaban, eso es salvación, pero después hay que volver a pasar la puerta y esa sola la pueden pasar los sacerdotes en el lugar santo, entonces ahí ya pasaban, ahí ya pasaban los sacerdotes para entrar en el lugar santo y todavía quedaba otro nivel que era el lugar santísimo, excuso decirle que el lugar santísimo no tenía puerta, lo único que tenía puerta era el atrio del lugar santo, para entrar en el lugar santísimo tenía que haber un milagro, puerta no había, solo había dos formas de poder entrar ahí, una, arrastrado, que los sacerdotes le levantaran el velo, que era pesadísimo, entonces que lo levantaran y el sumo sacerdote se metiera, no estoy diciendo que así lo hiciera, estoy diciendo que solo habían dos formas, esa era una de ellas, pasar arrastrado y meterse al lugar santísimo, esa sería una, la otra sería más sobrenatural, la otra sería sobrenatural, que él se quedara con el incensario, porque estaba aquí la mesa de los panes de proposición, aquí estaba el candelero y aquí estaba el altar del incienso, entonces en el altar del incienso, él podía agarrar el incienso, esa sería la sobrenatural, que se hubiera pasado haciendo así, incensando, y de repente cuando él sentía lo habían traspuesto al lugar santísimo, esas eran las únicas dos formas, porque puerta no había, puerta no había, solo había dos puertas, repito, la del altar y la del lugar santo, ok, entonces pasar, 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 para salvación, pasar, para nueva dimensión, esa es la que yo estoy invitando en este momento a los cristianos, a los que me están escuchando y son cristianos, ahora tenemos que pasar la segunda faceta, ok, lo que hemos explicado hasta el momento, son la segunda, por eso le puse dos A, como usted lo puede ver ahí en la pantalla, puerta, pasar por la puerta para la batalla, eso ya lo explicamos, no lo vamos a decir, la 2B sería pasar la puerta para agradar, la 2C sería pasar la puerta para resucitar a otros, aquí ya somos instrumentos, a nosotros ya nos resucitaron, ahora tenemos que resucitar a otros, la cuarta sería pasar para obtener provisión, esa les estuvimos explicando ayer precisamente, la tercera, la vamos a ver aquí, sería la quinta, sería pasar para eliminar a la entidad jezabélica, verdad, también ya la explicamos y por último, la sexta que hemos explicado es pasar para reconocer autoridad, entonces aquí nosotros tendríamos, bueno aquí hemos explicado seis, pero esta es una, es el segundo, la segunda orden de pasar, pasar por las puertas para todas estas cosas, pero no solamente eso es, y le voy a leer los versículos, si lo miramos en pantalla, nuevamente, este, este pasar sería pasar para destruir la idolatría, el versículo, el pie de imprenta sería este, segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 8, mandó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y voy a leer nuevamente, BDA, segundo libro de Reyes, 23, 8, mandó que vinieran todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los santuarios de los altosanos, de los lugares altos, verdad, aquí lo pone altosanos, en los que ellos habían ofrecido sacrificios, los destruyó, desde Gibeá hasta Berseba, y derribó el santuario de los sátiros, que había en la puerta de Josué, jala que tremendo, gobernador de la ciudad, a la izquierda, después de pasar la puerta, entonces, note usted que aquí se pasó la puerta y había un adversario, ese adversario era la idolatría, ese adversario era la idolatría, pero mire qué tipo de idolatría, dice que ahí en donde estaba el gobernador de la ciudad, y está hablando de Judá, el gobernador, había una puerta de sátiros, ay Dios mío, déjeme explicarle brevemente que es un sátiro, digamos, en la cultura griega, un sátiro, era un demonio que tenía todo su cuerpo de cabra, sus pies de cabra, sus partes íntimas de animal, y la parte de arriba era un humano, era una mezcla, usted sabe que los griegos creían mucho en esas mezclas, como sirenas, centauros, sátiros, y otro montón de mezclas, que siempre las mezclaban con humanos, sería muy largo explicar de dónde sacaron eso según la Biblia, y no es mi propósito explicarlo en este momento, solo le estoy diciendo que los sátiros, ellos los representaban mitad hombre, mitad bestia, y la bestia era cabra, era una cabra, era un cabro, estos, según esa mitología griega, lo que hacían era que espiaban a las ninfas, cuando se estaban bañando desnudas, desde luego, en los ríos, en las fuentes de las aguas, ellos representan espíritus inmundos de sexo, de lujuria, de lascivia, de pornografía, entonces, ahora que el Señor dice, pasen, pasen por la puerta, primera pasada por la puerta, ¿para qué? para ser salvo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, eso es lo que dice San Juan 19, pero después, viene el otro pasar, si pasa por mí, si entra por mí, entrará, ese es el segundo, y saldrá, y hallará una nueva dimensión, entonces, quiere decir, que si nos quedamos en el primer pasar, solamente como salvos, la idolatría, que podría estar tipificada aquí, de idolatría, hacia el sexo, por eso le expliqué lo que quería decir, los sátiros, y es muy interesante, que estaban, si volvemos a ver el versículo, en la pantalla, y mire como dice la parte final, derribó el santuario de los sátiros, que había en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, entonces, mire a dónde se iban a meter, a dónde iban a atacar, hacia el gobernador, hacia las potestades, más elevadas, eso coincide con lo que dice Ezequiel, capítulo 8, que cuando agarran a Ezequiel, y lo meten al templo, después de estar en el atrio, y después lo meten en el templo, mira, los sacerdotes, y los ancianos, teniendo una especie, de culto de pornografía, verdad, culto idolátrico, pagano, de pornografía, entonces, este tipo de problema, es muy común, demasiado común, y es muy común, sobre todo, en este tiempo, que nosotros, estamos viviendo, en la actualidad, mi estimado hermano, usted, todos, 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 ahora, la mayoría, tenemos, pues, móviles, teléfonos, celulares, y, y, todos, están conectados, a la red, y, es tan fácil, a un clic, a la distancia, de un clic, o de dos clics, acceder, o accesar, a páginas, que no son buenas, pero, que ahí, están, como que fueran buenas, verdad, y, entonces, eso, puede estar afectando, a la misma cristiandad, a la cual, el Señor, le está diciendo, ok, tú, ya, ya, pasaste la primera vez, ya eres salvo, ahora, vuelve a pasar por la puerta, yo te voy a liberar de eso, yo sé que no te agrada, yo sé que, te esclavizaron, con esa idolatría, vuelve a pasar por la puerta, que soy yo, y vas a hallar nuevos pastos, vas a ser libres, la pornografía, según dicen los, los expertos, afecta las mismas áreas, del cerebro, que afecta la cocaína, heroína, y todas las drogas, que causan, adicción, todo lo que tiene adicción, afecta una parte del cerebro, eso lo han estudiado ellos, digamos, videojuegos, televisión, celular, drogas, drogas, y drogas musicales, también, verdad, que las, que las venden, que son, que entran por los, por los oídos, otro tipo de drogas, que entran por los ojos, que dentro de las cuales, estaría la pornografía, afectan exactamente, el mismo lugar del cerebro, entonces, se vuelve una adicción, entonces, la gente sabe, que no está haciendo bien, lo rechaza, se, se, se sienten mal, se acusan, se condenan, incluso, prometen, que nunca más, lo van a volver a hacer, y al cabo del tiempo, vuelven otra vez, a las andadas, entonces, lo que viene el Señor, y dice es, mira, ya pasaste por la puerta, una vez, y yo te hice salvo, pasa otra vez, y te voy a hacer libre, te voy a hacer libre, de ese pecado, que tú no puedes con él, entonces, por eso digo, que pasar la puerta, por segunda vez, también, representa la destrucción, de la idolatría, hacia la situación, de índole sexual, hermano, la Biblia dice, que la raíz de todos los males, es el amor al dinero, por eso sabemos, que el amor al dinero, pues es de donde empieza todo, si no dijera eso, la Biblia, yo creo que cualquiera, que le pregunten, diría que la raíz, de todos los males, sería la cuestión sexual, pero la Biblia dice, que es el amor al dinero, es una especie, de lujuria, también, pero que, no es exactamente, la situación, de índole sexual, pero si nosotros, le hacemos un análisis, a la cuestión, de índole sexual, miremos Génesis, capítulo 6, los ángeles, los hijos de Dios, cayeron, abandonaron sus moradas, celestiales, su cuerpo celestial, ¿por qué? ¿para qué lo, por qué abandonaron, sus moradas? así dice la Biblia, ¿por qué? en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama, con la palabra griega, oiketerión, ellos, ellos abandonaron, la morada celestial, que es el cuerpo celestial, ¿para qué? para poderse meter, sexualmente, con las mujeres, con las hijas, de los hombres, que les nacieron, en Génesis, capítulo 6, ángeles, cayendo, por cuestiones, de tipo sexual, miremos, miremos, a otro, Salomón, el, el más sabio, de todos, ¿por qué cayó? ¿por qué cayó? tuvo mil mujeres, mil mujeres, setecientas reinas, y trescientas concubinas, mil, mil mujeres, entonces, el, el más sabio, cayó, por una cuestión, de índole sexual, David, ¿cuál es el pecado, que se le atribuía a David, incluso dice, que él fue conforme al corazón de Dios, y nunca le falló a Dios, y hace, y dice el versículo, excepto, en el caso, de la mujer, de Urias, Eteo, o sea, el, el caso, que le atribuyen, de donde Elsa, escribió el Salmo 51, purifícame con hisopo, porque he pecado contra ti, fue una cuestión, de índole sexual, entonces, ahora tenemos ángeles, tenemos, y lo que dice, Judas y Pedro, los de Sodoma y Gomorra, también cayeron por eso, ángeles, Sodoma y Gomorra, Salomón, David, y donde deja el más fuerte de todos, que vendría a ser, Sansón, él, usted sabe que, la debilidad de él, precisamente, era el sexo, entonces, Dios quiere, hacernos libres, de todo, de todo, de todo, de todo, por eso, por eso, interesante, que cuando ya, ya habían creído en Jesús, los judíos, que están descritos, en San Juan capítulo 8, el Señor les dijo, que si conocían la verdad, habían unas cosas antes, de conocer la verdad, van a ser mis discípulos, y conoceréis la verdad, la verdad, los libertará, entonces, no solamente, es pasar por la puerta, de la salvación, es pasar por la puerta, de la liberación, y esa puerta, de la liberación, tiene que ver, con la idolatría, de la idolatría, de tipo sexual, entonces, le añadiríamos aquí, le añadiríamos, un puesto número 7, y ahora vamos, 7 pasadas de puerta, como que fueran, las 7 zambulladas, de Nahamán, miremos otro versículo, lo vamos a ver, para evaluación, para evaluación, miremos, dónde está este, Nehemias capítulo 2, versículo 3, salí de noche, salí de noche, por la puerta del valle, fíjense, pasó por la puerta, pasó por la puerta, pasó por la puerta, del valle, recuérdese, estamos ahorita, enfocados, en pasar la segunda vez, por la puerta, entonces, volvamos a la lectura, en la pantalla, salí de noche, por la puerta, del valle, y pasé, por la fuente, del dragón, y por la puerta, del muladar, y estuve, inspeccionando, los muros, de Jerusalén, que estaban, destruidos, y sus puertas, consumidas, por el fuego, entonces, mire, mire, hermano, yo le llamo, yo le llamo a esto, una, una evaluación, una revisión, del campamento, cuando nosotros, vemos, a Josué, pues, en la conquista, de Jericó, le fue, re bien, pero la siguiente batalla, cuando fueron a Jai, perdió, y entonces, él se puso a orar, y a llorar, Señor, porque nos trajiste acá, mira, ahora nos van a hacer pedazos, nuestros enemigos, se puso a llorar, y el Señor lo paró, y le dijo, más o menos, las siguientes palabras, deja de estar orando, se lo interpreto, este no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, porque hay gente, que ora, y ora, y no actúa, y es oración, y pedrada, oración, y acción, entonces, le dijo, hay pecado, en Israel, en otras palabras, tienes que revisar, tu campamento, pero lo tienes que hacer, con sinceridad, entonces, él mandó a llamar, a todos, pidiendo ayuda, al Señor, y llegaron a la conclusión, que en la tribu de Judá, había alguien, que había desobedecido, ya dejar, exoneraron, a las demás tribus, y sólo acercaron, a la tribu de Judá, vamos a ver, venga para acá, tribu de Judá, díganme, y de ahí, salió, pues Acán, Acán, y entonces, lo llamó, Acán de la tribu de Judá, vení para acá, eres de la tribu de Judá, verdad, sí soy de la tribu de Judá, o sea, tu, tu expertisa, es la alabanza, sí, yo soy de Judá, alabanza, ok, alaba a Dios, alaba a Dios, y cuéntame, qué fue lo que existe, entonces, cuando el otro alabó, no alabó bien, y era de la tribu de Judá, y esto nos muestra, que, que, el cántico nuevo, la alabanza, que nosotros podamos tener, determina, de alguna manera, la libertad, esa libertad que tenemos, determina, si hemos estado siendo, limpiados, por la palabra, por el espíritu, si nos hemos estado ministrando, resultó culpable, Acán, confiésame lo que hiciste, y entonces soltó la lengua, no, es que yo vi un lingote de oro, un ciclo de plata, y un manto babilónico, y pues, los codicié, y me los agarré, me los agarré, creí que no sea nadie, se iba a dar cuenta, solo Dios, y entonces, lo escondí, lo metí en la tierra, dice que tremendo, lo metí en la tierra, la tierra siempre significa, lo terrenal, en el centro de su tienda, ahí lo tengo guardado, vamos, lo vamos a sacar, y lo sacan, y usted sabe, el resultado final, para la familia de Acán, fue de muerte, mataron a Acán, se murió la, la familia también, pero el pueblo, sufrió una batalla, una pérdida, en la batalla, bien tremenda, pero el punto central, de lo que yo le quiero, estar compartiendo, a este respecto, es que, terriblemente, pasar por las puertas, significa, examinarnos, probaos, a vosotros mismos, dice la Biblia, probaos, cuando venimos, a la Santa Cena, que ya mañana, mañana sábado, le entramos, y domingo, cuando venimos, a la Santa Cena, hermano amado, bendito de Dios, es probarnos, a nosotros mismos, es pasar por la puerta, para una evaluación, y eso, dice, dice Nehemias, que él, lo hizo, solo, no lo acompañó nadie, él tomó, una, una bestia, de las que él llevaba, en la noche, sin que nadie lo supiera, y fue a hacer una evaluación, esto nos enseña, que nosotros tenemos, mire, hay, hay mucha, multitud, multitud, de gente, y, dentro de ellos, muchos, que son cristianos, que lo único, para lo que viven, es para ponerle, el dedo a otro, señalan a otro, destruyen a otro, nunca han construido, nada en su vida, nunca han edificado, nada, pero ahí están, señalando, y señalando, y señalando, y lo que Dios quiere, en esta, en esta evaluación, es que nos chequeemos, nosotros mismos, por eso es que el Señor, dijo, que antes de quererle, sacar la paja del ojo, al hermano, teníamos que sacar, la viga que teníamos, en el nuestro, esto nos habla, de los cuatro seres vivientes, que tienen ojos, por dentro, eso quiere decir, una mirada, introspectiva, entonces, tú, que ya eres salvo, que ya pasaste, San Juan, capítulo 10, versículo 9, la primera faceta, y ya eres salvo, ahora, vuelve a entrar, por esa puerta, que se llama, Jesucristo, y sal a una nueva dimensión, examínate, escudriñate, pruébate a ti mismo, evalúate, y una vez, autodiagnósticate, qué cosas, podríamos estar fallando, y lleguemos delante de Dios, y aún el Señor, perdóname, yo hice esto, 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 pienso tal cosa, estos pensamientos, no son buenos, yo quiero arrancarlos, de mi mente, y a veces no puedo, enséñame, cómo tengo que hacer esto, y va a venir la palabra, va a venir el espíritu, va a venir ayuda angelical, va a venir ayuda, de toda índole, porque el Señor, propuso, que la obra, que Él había empezado en ti, la iba a terminar, en ti y en mí, pero pues, yo te estoy hablando a ti, porque, yo soy el que está predicando, en este momento, estoy enseñando la palabra, y entonces, por eso, me dirijo a ti, debemos de escudriñar nuestra vida, y no tanto estar escudriñando la vida de los demás, ese es uno de los graves conflictos de la humanidad, que se ponen a escudriñarle la vida a todos los demás, pero no escudriña la propia, y a la hora de la hora, del juicio, del tribunal y del BIMA, te va a ir feo, bueno, entonces, ya tenemos aquí, dos más, la primera, que dijimos, era para destruir la idolatría, y la segunda, para igualación, miremos otro versículo, para intercesión, miremoslo, y vamos a ponerlo, el pie de imprenta, en los minutos que tenemos, esta es una versión, la CEE, que, en Esther, capítulo 5, del 1 y 2, yo, lo dividí, en dos partes, porque quería, utilizarlo, de una manera didáctica, miremos esta primera parte, Esther se presenta, ante el rey, al tercer día, jejeje, porque, porque le puse así, Esther se presenta, ante el rey, al tercer día, porque Esther, es la que se casa, y se presenta, ante el rey, que ese rey, es prototipo de Dios, cuando, el tercer día, y cuando es el tercer día, el tercer milenio, tercer milenio, digamos, a partir de que Jesús vino, a la tierra, han pasado, dos mil años, y nosotros, estamos viviendo, la madrugada, del tercer milenio, estamos en el tercer día, es el día, en que Esther, la reina, se va a presentar, ante el rey, por eso, lo dividí en dos, solo para que no se me olvidara, explicarle eso, entonces, volvamos otra vez, a la lectura del versículo, de ahí en la pantalla, entonces, Esther 5, 1, 1 y 2, dice, Esther, se presenta, ante el rey, al tercer día, ahora mire, lo que dice, y pasando, todas las puertas, fíjense pues, pasando, todas las puertas, se presentó, ante el rey, él estaba sentado, sobre su trono real, y revestido, con todos los ropajes, de sus apariciones, oficiales, ala, que barbaridad, todo cubierto, de oro, y piedras preciosas, tenía un aspecto, verdaderamente, temible, entonces, note usted, que, es esta versión, como lo pone, hermano, ahí, es exactamente, lo que nosotros, estuviéramos diciendo, la iglesia, presentándose, ante el rey, pasando las puertas, verdad, y viendo, la magnificencia, y temible, temible, como cuando, Juan vio al señor, y dice que, que, y Daniel también, que cayeron como muertos, y los tuvieron que, levantar, y Daniel, con un ángel, imagínese, ya viendo al señor, al anciano de días, que vio, Juan, no, eso era terrible, eso tiene, tiene que haber sido una, era glorioso, pues, pero, pero, yo creo que debe causar temor, digamos, a Manoah, el papá de Sansón, le causó temor, ver, ver al señor, dijo, vamos a morirnos, porque vimos al señor, la mujer de Manoah, le tuvo que decir, si el señor, nos hubiera querido matar, no nos hubiera mostrado, todas estas bellezas, Isaías, después de tener la visión, descrita, en su, en el libro que lleva su nombre, dijo, ay de mí, ay de mí, porque han visto, mis ojos al rey, y soy un hombre inmundo de labios, fíjese, y habito en un pueblo de labios inmundos, y soy inmundo de labios, y han visto mis ojos al rey, entonces, tiene que ser algo temible, pero, pero, circunscribámonos a lo que, pusimos aquí, pasar las puertas para intercesión, esta mujer, arriesgó su vida, para entrar, y pedirle, al rey, ella entró, y le dijo, señor, mira, esto que, que le está pasando, pero, nadie podía entrar, y pasar por las puertas, si no era llamado, ella se arriesgó, eso significa la intercesión, hermano, entonces, cuando uno, es salvo, y pasa por segunda vez, por las puertas, esa segunda orden, de pasar por las puertas, también es para intercesión, esa que hay gente, que se conmueve, con lo que está viviendo, con lo que está sufriendo, otra persona, esa que hay, esa que hay gente, que, que llora, que gime, con los que gimen, que lloran, con los que lloran, pero que también, se gozan, con los que se gozan, verdad, entonces, es, es una persona, que edifica, es una persona, hermosa, hermano, que, que, y cuando lo miran a uno, le dicen, hermano, está orando por usted, pero no lo dicen, del diente al labio, es porque es verdad, que han estado orando por uno, y que Dios bendiga, ese tipo de personas, hermano, que pasaron la puerta, por segunda vez, se volvieron sensibles, ante la voz, del Señor, y, que, que, que le dice, ruega por fulano, ruega por mengano, ruega, ruegan por las autoridades, ruegan, por el prójimo, ruegan por todo el mundo, son intercesores, tal vez, ni siquiera, son muy vistos, dentro de la iglesia, tal vez, nunca han predicado, tal vez, nunca han dirigido un culto, tal vez, nunca están, al frente, es más, tal vez, nunca han sido servidores, eh, que, hacen una tarea visible, ante los ojos, del, 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 del pueblo, pero, en las, noches, en su cama, muchas veces, están intercediendo, orando, Señor, mírate misericordia, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de fulano, de tal, que gente esa, más hermosa, hermano, que Dios nos dé muchos, de esos, de esos hermanos, verdad, que nos llene, el Señor, yo tengo que apresurarme, porque, como tuvimos un problema técnico, eh, se nos atrasó, estamos coincidiendo ya con el culto, cuatro minutos empieza, eh, la alabanza, y, y, pues, en media hora tengo que estar predicando allá, pero aquí estoy con ustedes, solo les estoy diciendo que vamos a tener que acortar un poquito el tiempo por esa, eh, penosa, pues, situación que se nos dio, verdad, miremos otro, eh, en pantalla, para accionar, para dar gracias, para acción de gracias, miremos el versículo, en cuestión, Salmo 118, verso 19, fíjense, abridme las puertas, abridme las puertas, de la justicia, entraré por ellas, y daré gracias al Señor, entonces, note usted que aquí ya hay, otra situación, para pasar por las puertas, abridme las puertas, de la justicia, son puertas de la justicia, pero lo interesante es que aquí es, habla de justicia, y habla de pasar por ellas, y habla de acción de gracias, entonces, la primera parte, que tendríamos que evaluar es, que es, la orden de pasar por la puerta, nuevamente, pero pasar por segunda vez, porque la primera es para salvación, ok, número uno, es justicia, es, es en donde vamos a conocer, más de la justicia, el apóstol Pablo, nos deja ver, que hay justicias, que tienen diferente origen, digamos, está la justicia, que procede de los hombres, en su perspectiva, pero usted sabe, que los pensamientos del hombre, no son los pensamientos de Dios, ni los caminos del hombre, son los caminos de Dios, pero hay una justicia, entre comillas, que procede de los hombres, hay otra justicia, que incluso, fíjese usted, que, en el antiguo tiempo, en el tiempo bíblico, digamos, en la isla de Malta, o Melita, ellos adoraban a una diosa, que se llamaba, Diosa Justicia, cuando Pablo cae, cuando Pablo naufraga, se recuerda, y llegan a la playa, y empiezan a, encienden una hoguera, y todos están ayudando, y Pablo, está echando ahí, un poco de, de leña, para avivar el fuego, lo muerde una serpiente, y entonces, los habitantes de la isla, dicen, la diosa justicia, este es un delincuente, y la diosa justicia, no lo deja en paz, entonces, ahí ya tenemos, dos tipos de justicia, le damos otra vez, el versículo, y después vuelvo aquí, a la carga con ustedes, Salmo 118, 19, abridme las puertas, de la justicia, entraré por ellas, y daré gracias al Señor, entonces, mire pues, ya llevo dos justicias, mencionadas, no explicadas, porque para explicar, esas se lleva bastante tiempo, la tercera justicia, de la cual habla Pablo, es la justicia, que procede, de la ley, y él dice, yo quiero ser hallado, Filipenses capítulo 3, yo quiero ser hallado, en la justicia, pero no en la justicia mía, que proviene de la ley, entonces, había una justicia, que provenía de la ley, de Dios, entonces, él dice lo siguiente, yo quiero ser hallado, en la justicia, que procede, de Dios, sobre la base, de la fe, la fe, que justifica, justificados, pues, por la fe, le creyó, a Dios, y le fue contado, por justicia, y fue llamado, amigo de Dios, entonces, abrirme las puertas, de la justicia, es abrir la puerta, de la fe, ábrame la puerta, de la fe, porque esa va íntimamente ligada, con la justicia, aleluya, y entonces, esa es otra puerta, que nosotros tenemos que atravesar, la puerta de la justicia, pero la justicia, que proviene, de Dios, en base a la fe, en base a la fe, mira, si tú estás tratando, de atravesar, la puerta de la justicia, con la justicia, de los hombres, o con, peor aún, con la justicia, esa, que adoraban, los de la isla de Melita, o Malta, o con la justicia, que proviene, de la ley, de Moisés, estás, mal, tienes que, ser justificado, por la fe, la justicia, que procede, de Dios, por medio, de la fe, pero ahora, resulta, que no se queda ahí, ahora resulta, que, al entrar, por esas puertas, al pasar, por esas puertas, viene, la justicia, y la, el agradecimiento, la gratitud, el, el, la acción, de gracias, acción, de gracias, ay hermano, ahí nos tendríamos, que tener mucho tiempo, yo tendría, que decirle, que, el accionar, el accionar, en base, a la, a la gratitud, es una, de las cosas, que, que afectan, más, que afectan, positivamente, incluso, nuestra mente, porque, la gente, está pensando, en la bendición, de Dios, que le ha derramado, el Señor a uno, en vez, de estar pensando, por ejemplo, en lo que Dios, le dio a otro, si uno, está pensando, en lo que Dios, le dio al otro, realmente, está, en base, a la codicia, anhelando, lo que otro tiene, pero, si uno, dice, bueno, ok, tengo vida, tengo salud, tengo familia, tengo tal cosa, tengo tal otra, tal vez, mi familia, no es la familia real, pero, tengo mi familia, los amo, y me aman, ese es, ese es, agradecimiento, ese es un agradecimiento, son, accionar, de gracias, entonces, estas son, cosas, tengo otras aquí, pero, ya no lo vamos a, a poder, analizar, por causa del tiempo, porque, como les repito, nos retrasamos, y ahorita ya tenemos, cinco minutos, de que el culto empezó, y en 25 minutos, me toca estar a mí, allá, predicando, ahora, entonces, déjeme orar, por usted, usted que no pudo venir, al culto presencial, déjeme bendecirlo, y, en un momentito, volvemos a salir, por esta misma vía, de Zoom, lo que sea, para seguir predicando, este glorioso evangelio, Padre, en el nombre de Jesús, estoy bendiciendo, a tu pueblo, aquellos que, han atendido, este mensaje, Señor, por las diferentes, medios, de comunicación masiva, ya sea, Zoom, redes sociales, televisión, radio, hasta donde llegue, hasta donde alcance, mi voz, en el nombre de Jesús, estoy bendiciéndoles, te ruego, Señor, que tú les bendigas, abundantemente, a cada uno de ellos, te doy gracias, Señor, por este retiro, número 38, Señor, la semana número 38, de este retiro, gracias, por habernos dado, tanta abundancia, de disposición, de palabra, que traemos delante, de ti, para darle, el alimento, a su tiempo, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, tuya la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza, amén, amén, y amén, Dios me los bendiga, y nos vemos en 25 minutos. Ministerio C. Rema TV, en la ciudad de Guatemala.